¿Qué tal? Les habla Orca, y el día de hoy vamos a hablar sobre una novela visual llamada Who is Mike. Who is Mike, creado el 29 de septiembre de 2015 por el desarrollador Fervent, es un género casual, indie, rol y simuladores. Este juego o novela visual nos lleva al típico departamento estadounidense, en el cual nuestro protagonista se encuentra en su casa, sin poder visualizar nada, y tras analizar la situación, se da con la sorpresa que hay una persona en su casa. Tras una conversación un tanto extraña, entre este y un individuo no deseado, se da con la sorpresa de que es su propio yo. No puedo andar mucho en el tema porque sería un poco spoiler, pero es gracioso como siguen saliendo ideas cada vez más interesantes. El hecho de poder andar en el tema de la clonación y de lo irreal, se tomó algo bien en esta novela. Sus finales nos dan una pista de ello, trata de no pasarse mucho de lo imaginario, y ser un poco más realista. En la música, no es que haya destacado mucho, pero de hecho, da finalización a su cometido, ya que en el ambiente podemos sentir la sensación de estar ahí. Y seguimos con los personajes, que están muy bien marcados en esta novela, ya sea Mike, con su amabilidad, es un chico realmente bueno, con su novia y con el resto de personas. Y después seguimos con Sara, Sara es la chica ruda, ya que es policía, tiene un carácter muy fuerte, pero a veces es comprensiva con su novio que es Mike. En el arte, el arte tampoco es que esté mucho destacando, pero ya que los personajes están muy bien hechos, y los escenarios también, no hay nada que recriminarles. Y en la traducción, viendo un poco la traducción detalle por detalle, no es que siempre estén correctamente. Se pudo haber escapado mayúsculas, letras varias, pero es entendible si tratas de jugar este novela visual. Así que sabiendo todo esto, una novela visual un tanto corta, pero tal vez si hace los finales de poco en poco, no lo sea. La novela visual ha tratado de llegar a su cometido, de, como podría decirlo, ponernos en la situación de Mike y pensar en qué haríamos si encontráramos una persona iguales a nosotros en nuestra casa o enfrente de nuestros amigos. Es cierto que muchas historias han tratado de hacer este tema, pero creo que esta novela visual ha tratado de resumirla, y lo he hecho demasiado bien. Así que, ya terminando, podemos decir que esta novela, en mi calificación, se lleva un 8 de 10, muy bien. Y así que eso es todo, espero que la puedan probar, si desean obviamente, está en Steam, y está gratis. Y eso, les ha hablado Orca, y que tengan buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hasta luego.